Ay, qué cuchas más lindas que venían llorando porque se los sacó de la mamá. Ay, mira a él cómo mira. Se los sacó de la mamá. Tienen miedo, ¿viste? Tienen miedo, mira. Pobrecita. Tienen miedo, pobrecito. Estaban tomando la dedita de la mamá, pobrecito. Este tiene acá atrás algo pegado. Los vamos a llevar adentro, ¿me ayudás, Japo? Sí. Tomás. Mirá, así los bebitos. Mirá. Ay, no se lo de. No le puede hacer mal. No, que lo huela, lo huela. No, si le salta encima. No, no, tómalo, tómalo. No, que no vaya abajo del coche. Ven, mamá. No le hace nada. ¿Sabés qué lindos perros, Miguel? Ven, mamá. Mirá. Mirá, Miguel Ángel. Mirá, pero que no vaya del barco del coche. Ay, mamá. Ay, mamá. Estaban allá en el patio. Ah. No le hace nada. Folgados los cuatro. ¿Qué hace? No, tenés cuidado, Vito, por favor. No le hace nada, lo tiene que conocer. No. Lo tiene que conocer. No, no creo que no le haga nada con el peso que tiene este loco. No. No, pero la... No, no, pero el perrito está aterrorizado. La perrita. Tiene miedo, está aterrorizado. Son dos perritas estas. Al chiquito te digo que lo agarré, viejo. Mirá qué belleza. Qué lindos. Está lloviendo. Las primeras horas. Acá, que los tengo todos. En la encuadradura. Ah. Mirá cómo le gusta el pasto. Le gusta, se despertó la nena. Mami, mami, nena. Vito, esta filmación viene extraordinaria. Muerte en el pásano. Cava la tierra. Vos sabés que no encontrábamos la casa porque no tiene número ella. Mirá, mirá, le gusta la tierra. Ah, mami es la más aventurera. La más quilombera. Estos recuerdos, mejor filmarlos con la cámara, viste. Mira donde le pude comer para saberlo. Porque a ella le tenés que preguntar cada cuánto. Sí. Y apenas un puñito chiquitito. Mirá cómo estaba la tierra, la amarillita. Sí, sí, pero la nena se largó primero. Que no vayan a la caca de él. Eh, más se estimulan así. Son perros. Si ya aprenden a hacerla afuera. Qué cosa, Vito. Eh, bueno, pero... Mira, si él reaccionaba de malo, era otra cosa. Mirá con el pastito. No reaccionó de malo. ¿Les encanta? Sí, sí. Y bueno, los animales están para estar. Vos le... Vito, por favor, Vito. Te quería decir, vos le vas a preguntar cada cuánto le daba, porque mi mamá le dio apenas con una cuchara de sopa del balanceado con dos cucharadas de leche. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, 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 ah. Es más... Ah, la negra. Entre ellas... Vito hace cuidado con la negra. Vito hace cuidado con la negra. La más chiquita. Cuando juega, Vito hace cuidado, pero... La negra es camorrofa. Sí, sí, porque se trata de tener la supremacía entre ellas dos. Ah, se me fue fuera de fuego. Se ve que el pasto no tenía ni tierra tampoco. No, mamá, es la... Es una chiquita sumamente humilde, eh. Me parece que se puso a hacer algo la... La nena. No sé, anda buscando. Acá se filma mejor que adentro, ¿sabés? La tomó de la cola la mami. ¿Está filmando? Sí, sí. 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 Qué linda. Ay, qué linda, no sé, chiquita. Qué linda. La radiografía de nuevo y me dijo la suerte que no te tengo que operar porque se saldó de tanto que yo lo tuve el día y noche. Se saldó, pero me quedó esto, ¿ves? Y me quería operar la mano. Y el doctor que me operó la cabeza me dijo no, tenértelo, me había pasado, no tenía más dolor, pero ahora me doloró de nuevo. Como una cosa eléctrica, ¿ves? Y me dijo, dice, si te operas la mano, estás un año sin usarla. ¡Vito! Anda, Mauricio, por favor, dejate de filmar. Andá, me tengo tiempo para filmar. Son chiquitas. Yo le puse un colchón de una camita al lado de mi cama para que duerman con su frazada y todo. Entendieron mal, porque vos sabés qué, saltan en mi cama. ¿Tenéle a ella un poquito? No duermen esta. No, 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 ya lo intuye. Espera, espera, espera. Ahí, ¿qué sucede? Listo. No, pero no tiene nada acá. Y este se rascan llorando que no te digo conmigo. Yo tengo unas guetitas de vidrio. ¿Puedo poner unas guetitas? ¡Muy bien! Una, una. ¿Cuánto cuesta para operar una perra? Para operar y calcular alrededor de 60, por lo menos. Bueno, yo le prometí a la chica que se va a operar. Para operar a su perra. ¡Ah, esa es muy grande! Sí, tendría que ver. Está la perra destrozada. Cuando yo llegué, tenía los cuatro colgando que le chupaban la cabeza. Y ella con una carita de mártir, precios, vaca... ¿Alguien no te obedece? No, no. ¿No se va a callar más ahora que está con esta chica? No, y si estoy yo acá, menos. ¿Cómo lo sabes? Él está enojado. Está ofendido. Las corren o las quieren. ¿Y ella qué hace? ¿Qué hace? Al inicio, al inicio las aceptaba mucho. Y las está corriendo por todas las cosas. Al inicio era él que las molestaba, pero ahora se adaptaba. No, ¿por qué él la lame acá? Porque tiene la idea, viste, en la cabeza. Pau, 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 pau. Ahí. La tengo fuertemente de las patinas delina para que ella sienta que yo le hago fuerza. Ahí. Espera. Ahí, ahí, ahí. ¡Ah, ah, 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 ah! Esperá. Esperá, espera. Pau, 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 pau. Pau, 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 pau. Ella es la más avivada, sí, sí, la más dramática ella. Puede, te hagas. Me llaman todo, yo no tengo más cama. Me despiertan con unos besos. Ay, no me llaman. Me asaltan. Ay, mami, estas son súper afectuosas las dos. ¿Qué pasa? Yo quería que me quedara un ratito. Por favor, pero no tiene nada. Ni siquiera tienen secreción, traje para limpiarlas, pero tienen impecable. Bueno, y este... A veces lloran de repente, parece que alguien los pisa, pero están ahí. ¿No le cortaste las uñitas? Mirá cómo están. ¿La próxima vez? La próxima. ¿Dónde está la rosa? Sí, sí. Ya es. Ah, Vito no puede caminar con las patas de adelante. ¿De las uñas? Claro. Yo no sé si lo trajo, si lo trajo le corto. ¿Qué estás buscando vos? ¿Qué estás buscando? Todo tu mano. Mirá, vos le tocaste y se arrastraba por aquí. Mirá, esta es la pipeta que yo te digo. Sí, se las pone. Lo único que debería ser importante es que no tocarla acá después de aplicar la pipeta y que no se muerda entre ellas. Ah, eso es imposible. Porque se arrotolan así, gritan, lloran de todo. Pero aunque sea un rato, un rato, un rato, desde hoy hasta la tarde. Hay que tenerlas separadas o por lo menos mirándolas. Vos no sabés si ves cómo se rasca, mirá. Claro. Si vos abrís ese portón, no sabés la disparada que tiene en el jardín. Ahora que llueve y todo, no, por favor. Vito, este no entiende, ¿eh? Es bien alemán. Se me escucha. A ver la otra. Mira, para morderte. La puedes poner en tu cuarto. ¿Cuánto tiempo tienen que estar divididas? Y por hoy solamente. Ah, todo el día. Sí. A ver la otra, que le voy a poner un poquito. Sí. Ves, la nena. ¿Pero qué? Acá, me lo toco. Mirá. Mirá que chiquita, que carita chiquita. Dos son para colmo. Dos son para colmo. No le salió nada. Cuidá, no le toques. Cuidá, no le toques. No, no le salió nada. Ay, perdón. No le toques, no le toques. Acá. No, no, no. No, no, no. Se las dividí a las dos. Porque como son tan chiquititas. Sí. Ahí está. Y el corazoncito lo tienen bien. Perfecto. Yo le doy un poquito el balanceado con arrocito. Sí, lo mejor es darle, digamos, si querés le podés dar solo el balanceado por un día, después al mediodía, cocinar, arroz con un huevito, unas verduras, zanahoria, colacha y a la noche balanceado. Si vienen un hambre. Pero no mezclarle el arroz con el balanceado. Si no le das a la mañana solo el balanceado. Porque te lo hablando. Al mediodía le haces un arrocito con un huevo, una zanahoria, un huevo, cocinado con el arroz. El rojo, 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 entero, cocinado con el arroz. Ah, no siempre. No, pero para darle comida casera tiene que ser eso. No el arroz mezclado con el balanceado. Ah, mirá, estaba haciendo así. No, claro, porque si no lo desbalanceás. Ah, ayer le hice polenta con el balanceado también. No, el balanceado solo. El balanceado le doy con la leche, ¿cómo se llama? ¿Más? ¿Otro? Sí. Calentado, hablando. ¿No les da diarrea? No. No, cuando vinieron estaban mejor, hacían la cajita dura. Y después me despecé a pasar blandita. Porque la leche es blanca. Claro. Entonces mejor sin leche. No haces esto. Le voy a poner un chorrito de agua caliente. Y eso se lo hablamos. Bueno. Vos ya tienen los dientes bien. Ajá. Pero si vos le querés dar un poco de comida casera, tiene que ser sin... Entonces no las podemos poner juntas. Guarda. No, no, no. No tengo que ser. Por ahí. ¿Cómo hacemos? ¿A dónde la...? Hola. ¿Qué pasó? Hola, papi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La revolución en esta casa. ¿Qué salieron? ¿Qué? La revolución, papi. ¿Qué salieron? Yo quisiera ver cómo está el corazón este. Ahora si a ti... Tiene miedo que conoce. Tiene miedo de... Vito. Él tiene que estar en todo, mirá. Vito, Vito, Vito. Vito, Vito, Vito. Vito, 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 me da papi reso. Ay, ay, qué lindo, pobre Vito. ¿Qué pasó? ¿Se te viene una perrita de cinco años? ¿Se te viene una perrita para tirar? ¿Viste la perrita que no pierda? Tiene la pancita dura, ¿no? Acá le toco el pulse igual. ¿Vos te imaginás la locura que hice a mi edad? A ver a dónde tiene el pelo. Dijo, yo soy un pelo que está dando el centro. Acá está, acá está. ¿Lo viste? ¿Qué será eso? Es un piste de raso. Bueno, menos mal. Yo creía que era la tigre. No, no, la tigre está acá. ¿Sabes qué les podés conseguir? Para que se queden hoy así, tranquila. Sí. Eh, un hueso se va a salir. Ah, ¿de esos? ¿De esos huevos? No, el hueso de la carnicería. Ah, no me digas. El hueso de pata es decir que que lo cortes. Pero lo tengo que hacer hervir. No, no se falta. ¿Y pero no se toman los huevos? No, 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 no. Porque cortás a la mitad, cada una que se quede con un hueso en un lugar, se van a quedar toda la tarde entretenidas. Después las tenés que limpar con una, tipo, una trocita húmeda que van a quedar todas en la sala. Claro. Pero eso es lo más importante. ¿Eh? Agua de espadón. ¿Eh? Agua de espadón. Agua de espadón. Mami, nena. Mami, nena. Mami, nena. ¡Nina! ¡Andá! ¡Andá a hacer tus cosas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nina! ¡Nina, dale! ¿Tú sabes hacerlas afuera? ¡Nina! ¡Mami! ¡Nina! 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 ¿Qué estás buscando ahí? ¡No! ¡No comas tierra! ¡Nina! ¡Nina! ¿Qué hay ahí? ¿Qué? ¡Ah! No tienen que comer gusanos. No son pájaros ustedes. Comen ya bastante. ¡Nina! ¡Mami! ¡Nina! ¡Nina! ¡No ¿Qué hacen? ¡Comen de todo! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ah! bueno ahora las tengo que de hecho nosotros somos la familia para ellos yo mira tendría 10 perros pero claro ahora soy anciana tendría 10 perros pero el sol no le hagas no se prende ¡Ay, ay, ay! ¡Que se muerden fuerte! Se muerden como para arrancarse la jeta. Y con esos dientes. Pero propio... ¿Cómo crecieron? Mirá, del suelo. Mirá, mamá. Sin moverse se muerden ahí. Mirá, mirá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Vito! ¿Cómo son, Vito? ¿Cómo son, Vito, estas chiquitas? Ahora te vienen a tomar a vos. No te vas a escapar fácilmente. ¡Ja, ja, ja, ja! Muerden a los cocodrilos, mirá. Porque muerden y se retuercen. Sí, sí, sí se hacen. A ver... Y esta es porque son hermanas. ¡Ey, ey! ¡Le gusta cavar! No sé a qué hora va a venir, porque le dijimos de 5 en adelante. Ahora ya me parece que se calmaron un poco. ¿Cómo crecieron? ¡Ey, Vito! ¡Ey, Vito! ¡Ey, Vito! ¡Rami! Sí, sí. Pero ahora se detuvieron solas. Pobrecita, ¿qué le hace a la hermana, eh? ¡Chancha! 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 Los hermanos Sullivan se convierten en hombres conocidos, pero son unos meses después de ser voluntarios. Mueren. Todas las descripciones de la explosión del yuno hablaban de su poder local. Cuando el humo se disipó no quedaba nada del yuno. El yuno desaparece en tan solo 30 segundos. ¿Qué podría hacer que un barco explotara tan catastróficamente? Tenemos registros y diarios de guerra de los otros buques, pero en USS Rob y Paul quieren encontrar la ubicación del yuno. Uno de los últimos grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos tres posiciones reportadas para el yuno. Pero las tres están dentro de aproximadamente un kilómetro, dos o cien. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estos Hay que criarlas Que muerden los cables Y yo me voy a morir ¿Y a quién las dejo? No, vos no te vas a morir Sí, me voy a morir Tengo 81, ¿a quién las dejo a estas? Estás joven Tiene las uñitas largas Ay, ¿sabes que no traje las uñas? Ah, mirá ¿Tú no tenés un alicate acá, no? No Son impresionantes Alicate El de cortar uñas De perros Ah, no, de perros no, tengo el mío Uno chiquito y uno grande Pero no, no creo que No, porque es especial el de perros Tiene para no cortarle la yema Tiene para ¿Sabes lo que son? Muy alteradas Son muy, muy alteradas Muy alteradas Y las dos de potencia por ahí Sí Y riquetas ¿Esa era nena? ¿Nena? No, mami, mami Mami y nena Sí, sí Mami, mami Mami y nena Sí, sí Bien Pero el padre, ¿qué habrá sido? ¿Un bollero? No, son... Son cura calle, ¿no? O sea, la madre El padre Y así vienen Vienen las razas Esta yo le voy a dar la sextufe que tiene La ropa, moquilla, hepatitis, leptospirosis Sí A la mañana, cuando las voy a levantar, no me dejan caminar Me saltan encima No sé si apagar la tela Sí Porque tienen un nombre Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamito? Ya saben sus nombres No, no, no ¡Ay! ¡Ay! Siempre esta me muerde las orejas ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, estoy débil! Nena Nena Me tiró un mordisco Pero... ¿Y ella que es pegada con vos? ¿Ella es más pegada con vos? O las dos O las dos Se alternan ¡Ay, pero qué bien se deporte! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue un mosquito gigante ¡Claro! Fue un mosquito gigante ¡Claro! 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 Yo le doy el arroz con pozo Pero ¿sabés la suciera que comen? ¿Ah, comen basura? Sí Salen afuera comen piedritas ¡Ah! Comen también las suculentas ¡Ah! ¡Esa! Las destruyen Le pasean encima No las podés sacar que las suculentas Yo creo que no le hagan bien El grito Mira cómo se quedó quieto ¡Muy bien! Se corta ella Ni lo sintió Ni lo sintió Ni lo sintió ¡Mmm! 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 ¿Qué es lo que me ha dado? El grito El grito El grito El grito El grito Tiene una vida de infierno no no lo tienen entretenido cierto él estaba acostumbrado a la rutina porque ya perdió las dos perras con la que creció no está aburrido digamos aunque si a veces se son un poco invasivas porque son un poco invasivas porque lo agarran de todos los lados les suben encima el protesta pero que pasa te asustaste ahora que hacías la canchera desde ahí vos eh estoy riqueta no me vas a morder la oreja mía no? ah Vitor ladra porque está encerrado yo digo porque ladra y con los vintitos que te muerden siempre que la revisación es de punta atrás las orejas están muy limpias muy bien se las limpia rito ah se las chuca adentro si las higieniza vos lavaste la cantina no, tengo que ir después así como la tenías recién ahí te aprecio no sabía se la agarra así y me aprecio un poquito y me lo sienta bien una muy bien ella ella no sintió nada ella es más es porque es más introvertida ella sí y la mano del lado es también una no sé pispirita es también una pispirita ella pispirita sí pero es más introvertida lo hace menos ver en veces es muy extrovertida la mami sí muy pero la suya las hace a veces muerde pesado a mami nena pero pasa con el carácter nena pero que bien ella y saben sus nombres son dos diablos además de más de una semana nena y empezó a ladrar y mami también y cambiaron voz ¿ah sí? sí sí la hacen más aguda porque lo escuchan has visto y se están madurando las hormonas la voz axilares esta no tiene ninguna ¿no? axilares es como que la opresada igual claro qué cosa más linda ella sobre todo qué lindo antes estaban durmiendo los tres eh lindo sí sí qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó quién fue quién muerde fue Vito a la rubia qué le hizo se emocionó la... la pilló no sé sí porque van esas trazanitas ponérsela arriba sí del colchón de ellos hoy estaban pillando arriba de estas trazadas pareja las las chino las las que las 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 Mami, ¿viste jugar también a Nina? Mami, vení, acá. ¿Vito? ¿Vito? ¡Ey, Mami! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes que a esta la podría poner Mauro en vez de filmar? Ponela en el balcón a la negra. Y esta no va. No sé por qué no va. No sé por qué no va. Agarra el palo y dale. Agarra el palo. ¡Eh! ¡Dale! ¡Vía! ¡Sinvergüenza! ¡Vía! ¡Con energía. ¡Con energía!